Muy buenas amigos, atentos a lo que está sucediendo que me parece terrible Un medio digital habla de que la revista lecturas tiene ya preparada la portada de este miércoles De título Adiós Mila Ximénez con tres cartas de despedida de amigos de Mila Habla de que la familia se ha enterado de esto y está muy enfadada, muy disgustada del tratamiento de este medio Que como sabéis es donde trabajaba Mila Ximénez Y dicen que resulta muy desagradable enterarse de estas cosas Sobre todo mientras que Mila todavía está entre nosotros Yo creo que Mila siempre ha dedicado su vida a las empresas que ha trabajado Eso no lo puede negar nadie, ha dedicado parte de todo su tiempo a Telecinco y a lecturas Y me parece muy feo por parte de esta revista aprovecharse de esto, de ser verdad Para intentar ser los primeros y llevarse el gato al agua Me parece increíble que algunas empresas primen vender la revista Ser los primeros de mencionar este tema Y hacer una portada tan macabra cuando todavía Mila Ximénez está en vida Aunque esté sedada según algunos medios Y aunque estemos hablando de sus últimas horas Es tremendo hasta donde se está llegando Repetimos, el medio digital Informalia habla de que lecturas Ya tiene preparada la portada con el título de Adiós Mila Ximénez Con tres cartas de despedida de sus amigos Seguro que es Jorge Javier Vázquez, Cerelu y alguien más Y la familia está totalmente desconcertada y muy enfadada con todo ello Es tremendo Yo creo que incluso si la noticia del Adiós de Mila se produce primero Esta revista se publicaría primero Estoy convencido viendo las cosas como están saliendo en estos momentos Comentad, opinad, dadle a la clave y suscribirse Y chao chao ¡Suscríbete al canal!